Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los tribales Al paso de las comparsas votando sus estandarte Los moros y los cristianos nos ponemos en posición ¡Vamos al con Paquito el Chocolatero! ¡Vamos Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos Formando a fotos un mundo esperando con emoción Aquí suelen las trompetas y juntos llegar al aire Con el calor de la fiesta ¡Por ahí cristiana! ¡Por ahí cristiana! ¡Todos juntos! ¡Ey! 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 ¡Y más rápido! ¡Ey! 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 ¡ ¡Ey!